Ok, pues continuando con el proyecto de la cámara Tengo esta camarita, bueno la conseguí, me fui a la chachara y la conseguí Es una Handicam Pro, yo creo en su momento fue una muy buena cámara Pero ahora ya son aparatos que están prácticamente en desuso Entonces conseguí esta, muy vara, me costó 50 pesos Y de aquí lo que me importa es este micrófono Este micrófono es el que voy a quitar para continuar con el proyecto de la cámara No voy a mostrar como lo quito porque va a ser medio tedioso y largo Y lo único que hay que tener cuidado es quitarlo sin romper nada, que nos vaya a funcionar Y bueno, creo que este micrófono va a registrar mucho mejor que el que traía de fábrica la cámara Entonces voy a cortar y seguimos en un rato Pues aquí tengo el micrófono Le quité la cámara Se ve que es de muy buena calidad Y compré esta basecita, este es un nipple Un cople que compré en la capalería Con un tapón y ya le hice un hoyito Este micrófono precisamente tuve la suerte de que la base entrara muy bien aquí Entonces la configuración de este micrófono me quedó de la siguiente manera El cable rojo y negro va de 1 y 2 Y este va con un extremo de este Ya también hice pruebas y la configuración va así Dependiendo del plug Esto si les va a tocar a ustedes estar conectando y estar haciendo unas pruebas de negocio Ok El micrófono armado ya quedó acá, miren Así es como va a quedar nuestro micrófono ¿De acuerdo? Pues ya tengo prácticamente el micrófono armado Así quedó Le pinté la basecita Bueno, sí, la pinté de negro Y está aquí Ya tengo mi cámara Y bueno Ya hice algunas pruebas Luego les enseño Cómo quedaron Pero ahora lo que necesito es una base Pues ya tengo cómo agarrar mi cámara Lo que no tengo ahora es dónde agarrar el micrófono Y lo que sigue es hacer la base Entonces Voy a quitar aquí con mucho cuidado Eso Lo que se me está ocurriendo Es este Hacerle una base así De metal Voy a conseguir un metal flexible Bueno, ya sé de dónde lo tengo Para hacerle una basecita Y poder ponerlo aquí así Entonces Pues como se darán cuenta Tengo un teclado Un teclado que se dejó de trabajar Este igual también lo conseguí en la chachara Y este Voy a utilizar esta base Que es como de aluminio No está muy grueso Y eso me va a dejar manipularlo Para poder este doblarlo Y hacer unos cortes Entonces este Con esto voy a hacer la base Para sostener el micrófono Entonces vamos paso a paso Gracias por ver el video Gracias por ver el video